Ese amor se acabó, si te quieres quedar, lo digo porque hoy, el mismo dijo adiós, y no voy a llorar. Ni guardaré rencor, todito se marchó, muy solo me dejó, ese amor se acabó, si te quieres quedar, es cierto me dolió. Pero ya no será, ya todo terminó, si te quieres quedar. Este amor se acabó, si te quieres quedar, lo digo porque hoy, el mismo dijo adiós, y no voy a llorar, ni guardaré rencor. Todito se marchó, todito se marchó, muy solo me dejó, ese amor se acabó, si te quieres quedar. Es cierto me dolió, pero ya no será. Ya, ya todo terminó, si te quieres quedar. Y no voy a llorar, ni guardaré rencor. Todito se marchó, todito se marchó, muy solo me dejó, ese amor se acabó, si te quieres quedar. Todito se marchó, ¡Gracias!